Nos ha contiguado lo que lleva, y lo que nos gusta es el personaje, y lo va a ser, para Soraka, de League of Legends. ¡Aplausos para ella! Sobre todo por el mérito de llevar esos pacones. A ver, que se escuchen esas palmas para los que les gusta mucho League of Legends, a ver. Es de ánimo. ¡Aplausos! Y bueno, ya con esto terminamos el concurso o la pasarela de cosplay. La verdad, un fuerte plazo para ustedes ya por último, para despedirlos. Y pues nos vemos el siguiente año aquí de nuevo, en la Comic Con, de G-Con. Esperamos estar aquí otra vez con ustedes. Y pues todavía hay mucha comida, hay mucha comida, hay muchos pensamientos, todavía hay muchas actividades. Y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Nadia, y muchísimas gracias por estar aquí otra vez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!